Vamos a conversar sobre un documental que por sus ingredientes hiperrealistas, bien podrían ser el producto de un drama de ficción. Empezamos entonces con este último, se titula Fraude, México 2006, y su director, y digamos principal protagonista, nos acompañan hoy en el estudio, Luis Mandoki, cineasta mexicano, y Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ex candidato a la presidencia en 2006. Ambos gracias por acompañarnos. Hola Juan Carlos, un gusto estar aquí. Yo diría que el título entonces, Fraude, México 2006, no deja lugar a dudas de lo que tú interpretaste, fue ese proceso electoral en el 2006 en México. Pues mira, sí, fue un proceso de sorpresa, se filmó, se inició cuando no hay resultados el día 2 de julio, y hablan de que se van a contar las actas electorales 3 días después, el 5. A mí se me ocurre invitar a la gente a que vayan con sus cámaras de video caseras, a filmar a los 300 distritos electorales. Pensé que se iban a cubrir unos cuantos, y para mi sorpresa se cubrieron todos, y nos llegaron más de 3 mil horas de material filmado. Cuando lo empezamos a ver, fue un shock. Me indignó lo que empezamos a atestiguar, y me di cuenta que era un material histórico, y que no se podía quedar archivado. Lo importante es llegar manteniendo la dignidad, no dejando la dignidad en el camino. Es más, yo te diría que esa es la esencia del por qué nos hicieron el fraude, por qué nos robaron la presidencia de la República. Y lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida. Cuando empecé a conocer a Andrés Manuel, me vino una especie de sorpresa del abismo que había entre lo que decían los medios y quién realmente era Andrés Manuel López Obrador. Cuando estaba editando yo el trabajo, muchos amigos que venían a verlo me decían, pero es que esto no se conoce. Los mexicanos tienen que conocerlo para tener información de cómo van a votar en el 2006. Y de ahí empecé a ver lo tremendo de la distorsión de los medios de comunicación en México, que en esa época ni siquiera era tan fuerte como lo es ahora. Y en ese sentido era un poco humanizarlo también a él. ¿Cuál sería entonces para ti la razón de ser protagonista de este documental? Bueno, lo mismo, informar a la gente. Que se conozca otra parte de la realidad. Que no se tenga una idea distorsionada de nuestro movimiento, de lo que nosotros buscamos. Buscamos, por ejemplo, decía Luis, de la distorsión de los medios, de la manipulación de los medios. Ese es un fenómeno, no solo de México, creo que mundial. Hay mucha manipulación, mucha distorsión de lo que realmente sucede. Entonces, este documental ayuda a aclarar. Yo estoy seguro que el que lo vea va a sorprenderse. Es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. En el año 2000, es elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su popularidad lo sitúa como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. Y también lo convierte en el más atacado. ¿Quién no quiere que usted llegue a la presidencia? ¿Es el presidente Vicente Fox? Sí, yo considero que sí es el presidente. Creo que las diferencias tienen que ver con los proyectos de nación. ¿Qué tan fácil era para ti sentarte durante largas horas de filmación? Fue bastante pesado. Bueno, había que estar. Sobre todo, no estoy acostumbrado. ¿Un político que no está acostumbrado a hablar ante una cámara? Lo tengo que hacer por necesidad. Pero como que no es del todo agradable. La luz, el tener que sentarse de determinada manera, no ser tan expresivo, no enojarse aunque uno ande por dentro con ganas. ¿Esos son todas direcciones que le dio el director? No, sabe uno que así tiene que ser. Son los códigos en el manejo de los medios. Y además, no sé, 40, 50 días sentado en una entrevista. Porque yo tenía que decirme otras cosas, pero tenía que destinar una hora, a veces más, a la entrevista. Salió mucho material al grado que cuando se transcribió, pensé, voy a escribir un libro. Y terminé haciendo el libro, que se llama, no se llama Fraude, se llama La Mafia, nos robó la presidencia. Nos responsabilizamos al señor Andrés Manuel López Obrador de cualquier violencia que se genere en las 300 oficinas distritales del Instituto Federal Electoral. Te hacen el fraude y luego te dicen, estésse quieto, no se mueva, no vaya a protestar, porque entonces le acuso de violento. Y usted va a ser responsable de todo lo que sucede. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde te vas? Y además, si aceptas las reglas del juego, eres más que traidor. El reto era cómo condensar todo ese material en una hora y media. Y cómo contar esta historia tan compleja, de una forma que no fuera aburrida, y que al mismo tiempo fuera clara y entendible, no nada más para los mexicanos, sino para gente en todo el mundo. Porque lo que para mí fue, lo que para mí me parece interesante de esto es que te muestra dos cosas. Que hay dos realidades. La realidad real de las cosas como suceden y la realidad de cómo te hacen creer los medios de comunicación que sucedieron las cosas. La realidad real de las cosas.